imponiendo siempre su estilo imponiendo siempre su estilo Wagner y estoy girando ¿por qué? ¿por qué? ¡Suéltame! ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! Acordeón Suena el acordeón Bacnero Suena el acordeón Bacnero Suena el acordeón Bacnero Y así se baila, así se goza, hoy en la quebrada Y así se baila Y así se baila, así se baila Escucha Sigue, sigue, sigue ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!